¡Hola, suya! ¡Ahhh! ¡Esto se llama! ¡Penido de amor! ¡A ver si le gusta! ¡Nos cantamos al otro! ¡Con el grupo Pecha! ¡Con el chaval! Tanto que llegaba a tu vida Después de que te hicieron llorar Me hace recordar tu sonrisa Y yo te dejo la ansiedad En el tiempo que te he pasado La vida que se quiente en tu voz Quisiera haber estado a tu lado La vez que te vuelve el dolor No te daría mi vida, mis sueños Y calmaría con besos, con cielos Sin tu corazón Sin tu corazón Yo puedo codizarte Y yo puedo respetarte Y así sabías que soy tu destino Que si me olvides que no te llevo Conmigo Tú siempre estás de amor Yo quiero estar contigo También me estoy herido, mi amor Cienes el cristal y yo te den soñeñ� es el tecido y binito de los caballeros ¡Gracias por acompañarnos! ¡Arriba! ¡Arriba! Dami no me dejejear a ti ¡Ese es el torno! ¡Forte el pangolo con la acción! ¡No puedo reventar tus heridas! ¡Abo, mire! ¡No puedo darle vuelta al reloj! ¡Vamos! Quisiera que te quede el pasado, la mente que se quiere en tu amor Quisiera que eres nada a tu lado, la mente que te muere el dolor Te daría mi vida, mis sueños, me calmaría con besos los miedos En tu corazón, no puedo ubicarte, no puedo rechazarte Ya así sabrías que soy tu destino, que si me entiendo te llevo contigo Tú sientas temor, no quiero estar contigo, también estoy herido de amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!